hola bienvenidos y en este vídeo vamos a hablar sobre un tema que me han pedido bastante pero creo que es de los top 3 que me han pedido que es con qué lenguaje de programación empezar y bueno es una larga historia no es cierto vamos a hacerla corta durante mucho tiempo se ha trabajado con lenguajes como se llama php bla 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 vale y este por ejemplo en mi caso yo aprendí a programar con bis con basic vale y después de él paso a una versión de beige y ya saben que a veces tiene como tres versiones no sé qué de qué tanto estaba yo muy chico de hecho no me acuerdo tenía más o menos como 13 años después utilicé visual este aprendí basic luego luego saltamos a visual eso lo aprendí a la secundaria con una maestra de informática que este no sé ni cómo tenía paciencia para enseñarnos carajo pero aprendí y de ahí me gustó bastante este después ya pasé html este todo ese show y ya después cuando empecé a aprender ya formalmente programación pues fue más con lenguaje pascal de hecho y de hecho a mí me gusta mucho pascal para enseñar no lo he hecho en los últimos cuatro años cinco años ya no lo he usado pero porque a veces he tenido estudiantes creo que bastante cerrados de mente y creen que porque aprenden en pascal o aprenden en c aprenden en python los hace mejor o peor desarrollador cuando tienes experiencia te das cuenta que es una estupidez verdad pero bueno son niños lo entendemos a lo mejor yo también hubiera pensado lo mismo el punto es de que uno puede aprender a programar en cualquier lenguaje pero no es cierto tanto depende mucho también de que lo que quieras hacer te voy a poner los casos más comunes yo creo que hoy en día tenemos dos tendencias del lenguaje los lenguajes sencillos y los lenguajes difíciles o de lenguaje si vamos a poner lenguajes difíciles pero no es porque sean difíciles como tal sino porque nosotros tenemos hay un chip que nos cuesta un poco cambiar y lenguajes como se yo creo que si me preguntan el mundo ideal sería que todos aprendiéramos a programar en c a lo mejor hubiéramos aprendido hoy en día a lo mejor esa respuesta no se justifica mucho porque hay lenguajes como python ruby que te pueden servir bastante pero yo creo que para que valores python o para que valores ruby o para que valores lenguajes como go también tienes que haber sufrido un poco con c porque si no no entiendes entonces por qué son tan buenos tú ves python lo aprendes y es gracioso como las personas no se emocionan con temas como los diccionarios como puros objetos que todos son objeto como hacer este acceder a cierto carácter o a una parte de una lista no se dan cuenta de que alguien que viene de c de eso y gracias dios mío va a la basílica va a la iglesia y regresa de rodillas porque era muy complicado hacerlo en c o sea que a veces pasa que como no sufriste ese camino simplemente no valoras lo que existe hoy en día es como si te dijera este ve la tele en blanco y negro un año y vas a ver cuando te ponga un full hd te vas a cagar esa es la verdad es literal lo mismo pasa con la programación tú cuando no ves qué difícil son las cosas de hacer y te lo pone muy fácil otro lenguaje simplemente no valoras entonces creo que eso tiene mucho mucha importancia y si me preguntas hoy en día yo creo que es muy válido muy muy válido enseñarle a programar a alguien en python yo creo que si me preguntas python creo que es el lenguaje más natural para aprender a programar y yo creo que no se puede discutir tanto porque porque no usa tanto las llaves no usa tanto los puntos y comas que técnicamente son estupideces que a veces no te hacían a ti este compilar un código y perdías horas buscando estupideces como esa que se resuelva tan fácil con la tabulación o sea que es brutal esa línea yo creo que es la más fuerte para poder o el argumento más válido para enseñar a programar en python creo que python es el de los mejores lenguajes para enseñar a programar pero como te decía cuando alguien no conoce c se le va a complicar mucho aspectos de otro tipo por ejemplo dar un salto de python y de repente a o sea python es como que tiene su camino trazado y él sabe por dónde va pero si tú quieres a alguien de python pasarlo allá va va a sufrir va a sufrir bastante y muchas veces se va a frustrar a veces es mejor frustrarlo desde el principio para que sepa lo que se viene cuando tú te vuelvas a c es como si te toca la novia loca desde el principio si tú ya sabes que desde el principio está loca ya está bueno novio también no se ofenda a nadie es un ejemplo nada más entonces con c tú ya viste tú ya ves lo malo desde el principio y lo bueno y con python tú ves puras cosas buenas 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 y cuando te toca pasar a otro te encuentras y dices carajo qué pasó ahí entonces creo que aprender hoy en día a programar tanto con c como con python es bastante viable y se me hace bastante interesante también pasca a mí me gusta a mí me gusta más pascal que c de hecho si me preguntan yo mis canicas las pondría en donde está pascal pero este pascal si c es todavía sufre de si c sufre de gente de que todavía te dice no es que aprender en c está jodido y que es del tercer mundo pascal es peor todavía porque pascal no no ha tenido no tuvo tanta fama bueno durante mucho tiempo fue pascal y c de los lenguajes para aprender a programar hoy en día pues pascal ha pasado digamos a un segundo plano y se aprende con lenguajes viejos se escoge a c en lugar de pascal y el lenguaje es moderno se escoge a python en lugar de ruby de go y de otros lenguajes así que en resumen mejores lenguajes para aprender a programar yo creo que python es un móvil legal por ejemplo si fueran niños a un niño no le vas a enseñar a programar en c ahí se me hace muy estúpido quererlo meter a a cosas que su mente todavía no va a poder a trabajar como apuntadores que en cojones va a aprender un niño con apuntadores igual y si por ahí hay algún niño muy bueno no pero en general un niño no puede ver apuntadores se va a poner a llorar entonces yo creo que python por ejemplo para aprender a programar es muy bueno muy valido te digo pero en python a lo mejor no desarrollas la parte de resistencia a la frustración creo yo entonces igual y no te conviene en cierto aspecto te digo te va a convenir en muchísimos otros aspectos y en el caso de ese desarrollas muy bien resistencia a la frustración vas a ver de qué estás hecho pero tienes el problema de que como yo no entiendo yo veía los apuntadores y decía por qué cojones hacen esto o veía el acceso a cadenas cómo puede ser tan complicado algo tan 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 estúpido bueno pues con python te evitas esas estupideces así que ahí tú tienes que pensar en cuál yo como docente lo que hago en muchos casos es en mis materias de o en mis cursos o mis talleres o como lo quieras ver de programación normalmente lo principal lo más importante cuando quieres aprender a programar el lenguaje número uno que tienes que aprender es dos cosas te voy a dar el tipo el inglés creo que cualquier programador debería saber inglés bien para poder prepararse toda la puta vida y la otra es que aprenda que desde el principio el lenguaje es lo de menos el lenguaje es un segundo término es una herramienta este exten cosas más importantes como los paradigmas de programación existen cosas más importantes como los frameworks como o sea cosas que te van a servir más adelante entonces si tú le quitas el chip de la estupidez a un desarrollador que se está iniciando diciéndole ah es que yo voy a usar c porque es más bonito yo voy a usar python porque no a ver esta es una estupidez y la tiramos a la basura y al carajo y preocúpate más por el framework por los requerimientos de tu proyecto por los paradigmas de programación yo creo que eso vale muchísimo más que cualquier lenguaje de programación así que si me preguntan creo que python y c son buenos lenguajes para iniciarse en la programación si me preguntan y quieren un tip prefiero pascal que c me gusta más muchísimo más pascal este y enseñarle el programador novato desde siempre que el lenguaje de programación es solamente una herramienta lo que yo pueda hacer con java lo puedo hacer con php lo puedo hacer con otro lenguaje obviamente todos tienen sus limitaciones pero no existe algo en este mundo que solamente se pueda hacer con un lenguaje de programación esa sería una afirmación eso eso sí no creo que solamente lo que puedes hacer con c no lo puedes hacer con otro lenguaje y al revés hay cosas que sí pero son muy muy técnicas o sea es estamos aprendiendo de hablar a aprender a programar estamos hablando de eso vale entonces este inician con python inician con c y si c no les gusta como a mí pues inician con pascal este y yo creo que va a ser un buen camino que van a tener para iniciarse como desarrollador este espero que les haya servido este vídeo que espero haber respondido sus dudas recuerden siempre dejarme abajo acá los comentarios yo sé que los voy a cansar todos los putos vídeos que yo haga voy a dejar decirles que me dejan abajo sus comentarios pero sobre todo que me den recomendaciones para hablar de qué temas a mí me gusta este estar haciendo estos vídeos veo que a la gente le están gustando les agradezco siempre que le den me gusta que lo compartan también les agradezco doble este hagan de cuenta que si lo comparten son dos manitas arriba yo me voy más contento y muchísimas gracias vale por mi parte sería todo me recuerden mi twitter es jose de luján mi facebook también nos vemos por ahí y muchas gracias por seguir bye bye